¿Qué onda mi gente? Fútbol, hermosa palabra, porque cuando hablamos de fútbol, es mucho más que un sentimiento. El fútbol es el único deporte que fue capaz de unir continentes. En este hermoso deporte, nuestro país nos dio tantas alegrías, pero a la vez tanta tristeza, pero te seguiremos alentando mi tricolor, en las buenas y en las malas. De tus faldas nacieron jugadores que hicieron maravillas y nos regalaron tanto, es por eso en el canal Gol México te traemos. Cuando mexicanos se enfrentaron a equipos gigantes, antes de comenzar, un saludo muy especial a estos cracks que se suscribieron en el anterior video, de verdad muchas gracias, se los agradezco mucho, así que suscríbete, activa la campanita y aparece en el próximo video, bueno sin más, esto pasa cuando jugadores mexicanos se enfrentaron a equipos gigantes de Europa. ¡Gracias! ¡Gracias! Justo lo que parece, PSV Einholman va a ir de esta liga, pector Moreno, la scorería de un equivalente igualitario. Unless the air will take it. And the header is in, from the right angle. Justo lo que parece, PSV Einholman va a ir de esta liga, pector Moreno, la scorería de un equivalente igualitario. La scorería de un equivalente igualitario, PSV Einholman va a ir de esta liga. Yes, Raúl Jiménez arrives, 10 yards out, to place his header into the far corner. Molyneux is alive again. It's Wolves 1, Liverpool 1, game on them. They come forward here in Chandler. They come forward here in Chandler. Not a space, can he go for goal? Comes back on his left foot. It's redirected into the net. And Fabiana scored. Well, the US and Mexican internationals combined to devastating effect. And despite being about down, Eintracht Frankfurt a pullback level, 2-2. And Benyeder encarando, Ensocchi que puede llegar. Al cruce le queda de nuevo Benyeder. Al Socchi, el segundo de Sevilla. La Junta acaba de adelantar por segunda vez. Al Sevilla tuvo algo de fortuna en el rebote. En Socchi le cayó perfecta la jugación a la banda derecha. Y a Benyeder encarando, Ensocchi que puede llegar. Al cruce le queda de nuevo Benyeder. A Ensocchi, el segundo de Sevilla. La Junta acaba de adelantar por segunda vez. En Sevilla tuvo algo de fortuna en el rebote. Ensocchi le cayó perfecta la jugación a la banda derecha. Max stays down for Valencia. That is near post. And it's in for Javier Chicharito-Jernandez. It's at the end, sorry man. The movement of Valencia has embarrassed Ashley Cole. That's twice now. Plus for this goal, now the set-up that they exposed Ashley Cole. Then that's it. One pretty simple with this. The other was a better move from... Lanza-razo del Villarreal. Buen opción para el equipo de Marcelino. Le pega Gio. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. El Villarreal le pegó como Los Ángeles. Yogari Dos Santos que marca su número gol en la liga. Ahí viene el golpeo. Extraordinario. Ajustadísimo. El Pauro lo viene tomando Chau y el cabezazo. Márquez el marco. Gol. Gol. El Pauro lo viene tomando Chau y el cabezazo. Márquez el marco. Gol. Gol. Del Pauro. Del Pauro. Última. Balón para Gordillo. Dica Hugo. En servicio buscando a Hugo. El remote. Gol. Señores. El gol de Hugo. La típica Gordillo remate. El gran gol de Hugo Sánchez. Vamos a... Estupendo, estupendo. Estupendo. El gran gol de Hugo Sánchez. Vamos a... El remate. Señores. El gol de Hugo. La típica Gordillo remate. El gran gol de Hugo Sánchez. Vamos a... Estupendo. Lanzaluz García y marca Lanzaluz García y marca De esta forma de la No para nada, ya está hombre el perinchudo Pero también era genial, Cuauhtémoc Blanco con el Valladolid Así, gol para recordar, 29 de septiembre del 2001 Entró, vio la barrera del Madrid Estaban todos los galácticos Y mira nada más, vean nada más a Blanco Y en Chicago están felices Pero también, Cuauhtémoc Blanco Dicen que las playeras se venden Para recordar, 29 de septiembre del 2001 Entró, vio la barrera del Madrid Estaban todos los galácticos Y mira nada más, vean nada más a Blanco Y en Chicago están felices Por la llegada de Cuauhtémoc Dicen que las playeras se venden 5 a 5 contra Guardado Guardado arrancó, le pega de zurda, le pega de zurda Guardado, le pega, le pegó Gol 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 Del Temor Sobre el minuto 95 apareció el mexicano Endres Guardado 2 a 1 Guardado tiene Guardado con el gol de la victoria Acá vemos como Guardado Va, pide la pelota Amaga que va a tirar con fuerza Se vence el portero a 5 Y a la derecha del mismo El gol contra Guardado Guardado arrancó, le pega de zurda Le pega de zurda Guardado, le pegó, le pegó Gol Gol Del Temor Sobre el minuto 95 apareció el mexicano Endres Guardado 2 a 1 Atención, pelota al segundo piso de la cancha El cabezazo, ahí está Viene la mano Mano de Vela, tiró gol 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 de la Real Sociedad Carlos Vela pide en mano Pero Vela parece que la paró con el pecho Media vuelta, letal señores La Real Sociedad toma más distancia del Madrid Y toca, hay un jugador del Barcelona Tirado en el Zeper Viene el centro Gol, empate Gol Gol Y toca, hay un jugador del Barcelona Tirado en el Zeper Viene el centro Oh, el empate Gol Gol Del Villarreal Gol El minuto 39 Jonathan Dos Santos 1 a 1 A nivel de problemas Espere ese valor Gol 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 Lozano que entró para cambiar de la cara el Napoli había hecho... Gol del Napoli recontra merecido. Recontra merecido gol de Lozano que entró para cambiar de la cara el Napoli había hecho... Lifting his cross in. ¡Here it is! Raúl Jiménez arrives, ten yards out, to place his header into the far corner. Molyneux is alive again. It's Wolves 1, Liverpool 1. Game on!